Música Actualmente que he estudiado la licenciatura en trabajo social es una carrera que se enfoca en los problemas de la realidad social que nosotros tenemos nosotros somos agentes de cambio y qué es lo que queremos lograr desde estudiar la carrera de licenciatura en trabajo social pues conocer los problemas que como personas nos están afectando y nosotros poder ser intermediarios para poder solucionar esos problemas a través de una compañera que también fue parte de algunas capacitaciones de visión mundial entonces ella me dijo que si quería ser parte del proyecto diálogo ella me comentaba que ese era un proyecto donde los jóvenes se podían expresar con libertad, sin temor que ahí íbamos a conocer más acerca de nuestra carrera ¿por qué? porque íbamos a identificar problemas locales entonces yo siento que a través de ese proyecto diálogo yo me he preparado aún más tengo un amplio conocimiento de ver los problemas en las localidades a las que yo voy entonces yo siento que sí les ayuda a los jóvenes a poder expresarse más a poder tomar más liderazgo a poder conocer que es a través del diálogo en cómo uno puede erradicar problemas y ahora estamos participando en la red mundial juvenil acerca de las políticas con el apoyo que nos ha dado diálogos a través de todo ese conocimiento teórico lo que nosotros queremos es impulsar actividades que vayan enfocadas en la empatía para poder nosotros conocer sus problemas e ir y jerarquizar ese tipo de problemas para poder buscar un tipo de solución bueno como equipo de diálogos actualmente estamos trabajando en retomar la identidad cultural nosotros lo que queremos hacer es incentivar a los jóvenes en la danza en la comida, en la gastronomía, en la música y así mismo crear espacios enfocados en la cultura esto con la finalidad de que los jóvenes puedan participar de nuevo en los espacios culturales de San Vicente y así mismo con un enfoque para que a estos jóvenes les podamos dar la prevención de la violencia bueno, el mundo ideal para mí sería enfocado en los valores como por ejemplo en el amor, en la paz, en el respeto, en el amor al prójimo porque si tenemos esos valores en nuestra familia los problemas familiares se van a solucionar con nuestros amigos nos vamos a llevar súper mejor con todo el contexto que nos rodea entonces los valores es la base para que nosotros podamos crecer podamos convivir unos con otros y podamos buscar la paz